Bueno, hoy el 30 de junio Estos dos muchachos van a firmar los papeles de ser los legos Del apartamento Listo Tú no lo puedes creer Yo no Ya Dios Mío Ahora toca esperarse que nos entreguen el apartamento Ya está listo Ya lo vimos Bueno, el ejemplo es en uno parecido Pero el apartamento de nosotros, de nosotros, aún no lo hemos visto Yo creo que está rápido porque se supone que no pueden firmar escrituras Hasta que den un certificado de que es habitable Que lo da la alcaldía Se supone que ya está habitable Yo creo que como un mes Bueno, yo creo que hoy es el día definitivamente cuando vamos a recibir el apartamento Nos van a entregar los llaves Bueno, nosotros los vamos a recibir en una caja Con un código ¿Cómo te sientes? Súper emocionado Ya nuestro primer apartamento Ya el primero de muchos Sinceramente me siento un poco nerviosa Porque es un gran paso de nuestras vidas Pero nosotros queríamos también contar un poquito Por qué compramos el apartamento exactamente en Barranquilla Pues nada, aquí es donde estamos viviendo Madre, yo tengo todo mi trabajo Madre también Bueno, trabajamos remoto Pero al comienzo trabajamos en esta zona en Barranquilla Y pues ya nos acostumbramos acá Es la primera ciudad en donde Marina y ya hemos vivido Y le hemos de mucho potencial a esta ciudad De verdad creo que es una ciudad que ha tenido el mayor crecimiento de Colombia en los últimos años Tal vez Para todas partes están haciendo edificios y edificios y edificios nuevos Barranquilla está creciendo inmensamente Tenemos muchísimo cariño a esta ciudad Porque esta ciudad es nuestro primer hogar de los dos Aquí hemos vivido casi tres años juntos Tú ya un poco más Lo más interesante Tenemos solo dos meses para las remodelaciones Que es un reto Pero creo que... El apartamento lo entregan en Obra Gris Sí Sin nada Sí Desde acá, desde este apartamentico donde vivimos ahora Y hemos vivido todo este tiempo Nos tenemos que mudar el primer de octubre Nuestro contrato de arrendamiento se acaba Entonces, bailas Entonces, los invitamos a ir con nosotros Para ver este apartamento En unos horas nos vamos a ir Y los vamos a llevar con nosotros Te amo No Way O Tenemos una sorpresa de la que nos dejó la casa de Gustavo. Lo mío está todo en obra gris. La primera vez cuando fuimos a visitar estos apartamentos, los vimos ya con un poquito de desierto. Vamos a ver los cuartos. Esta es la sala principal y la cocina también va a estar acá. Esta es la zona de lavar. Aquí está la entrada. Aquí está el primer baño. Ya está hecho. Está pequeño. Jairo en su futuro baño del dormitorio. Ahora mismo estamos en el cuarto donde vamos a dormir. Solo se ve pequeño porque hay mucho eco. Solo se ve pequeño porque cuando fuimos entrando sería más grande y más espacios. Todo más espacioso. Aquí está el cuarto número uno. ¿Cuál cuarto es el tuyo? Este es el mío. Este es el de Jairo. Ya decidí yo. Ya voy. Ya voy. Y ya son tres cuartos y la sala. Hay una caja que nos dejó la constructora. Es supuestamente un regalo. Una sorpresa para conocer y celebrar tu nuevo apartamento. ¿Qué crees que es? Yo creo que es una botella de algo. Yo creo que es una botella de alcohol. ¿Qué es? Botea de bebida. Ah, mira. Le damos un bombillo para probar. Y el metro. ¿Va a probar ahora? Y para medir y todo. Esto está bueno. ¿Y esto qué es? Ah, mira, para poner notas de las medidas. Vino de la constructora. Ah, es de gato negro. Yo le dije a Mari, necesitamos un bombillo para probar que esté todo bien. Y mira la rama. Sí. ¡Tenemos luz! Bueno, este funciona. Este funciona. Bueno, así te va a hacer en todos lados. Vamos, primero los enchufos. Estamos muy felices de tener tanto espacio porque nosotros estamos viviendo en un apartamento muy pequeño de 45 metros cuadrados por el momento y es divino pero pequeño. Entonces yo creo que les voy a mostrar este apartamento. Ese apartamento cuando nos vamos a ir de allá y la zona y todo es hermosísimo. Vamos otra vez en el apartamento. Aquí Jairo haciendo sus medidas para la cocina que va a estar de este lado. Por acá hace muchísimo calor y yo no sé por qué compramos el apartamento en su barranquilla. Por sufrir. A propósito, si quieren ver todo el proceso de cómo nosotros remodelamos el apartamento y si quieren ver el resultado, escriben en los comentarios y vamos a grabarlo. Literal, ahora pasamos todos los días viendo diferentes diseños en Pinterest y también en TikTok y en otras redes. Yo no vamos a Pinterest. Bueno, yo viendo diseños diferentes imaginando cómo podremos todas las cosas en el apartamento. ¿Qué se pide en Amazon? Facilito. No sé si acaba. Yo lo he visto acá. ¿Tú qué quieres, Nala? Nala, ¿y tú? Del proceso del apartamento todavía no hemos empezado el trabajo de los pisos, de las paredes, pero... Pero si no está mal, van a empezar ya esta semana que viene. Feliz. Por fin. Bueno, chicos, así fue nuestra primera reacción al apartamento. Sabemos que aún no hay nada en este apartamento, pero se siente chévere que por fin tenemos un lugar de nosotros. Más con la persona que amas. Es que también se cansa uno de vivir arrendado porque uno quiere poner un muro. Ay, no, porque después toca arreglar un cuadro o pintar una pared de este color o cosas así y saber que te pueden sacar en cualquier momento. Ah, es que ellos no saben. ¿Qué? Que a nosotros hace un año nos sacaron del apartamento de arriba. Ajá, estábamos viviendo en el mismo edificio. Ese es otro chisme. Estábamos viviendo en el piso 14 de este mismo edificio y teníamos algún contrato por tres meses más. El hecho es que nos dijeron, no, qué pena, es que el dueño vendió el apartamento y quiere... El nuevo dueño lo quiere utilizar para vivir él. Por más que te paguen, uno siente que lo están sacando. O sea, no hay tranquilidad de que de repente un día cualquiera es el dueño del apartamento. No, yo te pago y te saco y ya. Entonces es bueno ya tener nuestro propio hogar. Me gustaría saber en los comentarios si les gustaría ver cómo remodelamos el apartamento, el proceso. El proceso lo estamos haciendo con un contratista que nos ha parecido muy bueno. Les dejaremos la información en la descripción. Sí, en la descripción del video. Si les interesa, les estaremos contando en el próximo video más de todo el proceso. Obviamente les vamos a mostrar el resultado final en otro video. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Los queremos muchísimo. Y nos vemos, obviamente, en otro video. ¡Chao! ¡Dasvidulli! ¡Toma! ¡Chao! Fuad de reader. balde tarca af